porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció y se convirtió en un arbusto grande en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 5 versículo del 21 al 33 hermanos respetense unos a otros por reverencia a cristo que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del señor porque el marido es cabeza de la mujer como cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo por lo tanto así como la iglesia es dócil a cristo así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo maridos amen a sus esposas como cristo amo a su iglesia y se entregó por ella para santificar la purificando la con el agua y la palabra pues él quería presentarse a sí misma toda resplandeciente sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino santa e inmaculada así los maridos deben de amar a sus esposas como cuerpos suyos que son el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo sino que le da alimento y calor como cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne este es un gran misterio y yo lo refiero a cristo y a la iglesia en una palabra que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido Palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos dichoso el que teme al señor todos dichos el que teme al señor y sigue sus caminos comerá del fruto de su trabajo será dichoso le irá bien todos dichoso el que teme al señor su mujer como vid fecunda en medio de su casa en medio de su casa sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa todos dichoso el que teme al señor esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida todos dichoso el que teme al señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a quien se parece el reino de dios con que podré compararlo se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció y se convirtió en un arbusto tan grande y los pájaros anidaron en sus ramas y dijo de nuevo con que podré comparar el reino de dios con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos acompañe pidámosle al espíritu santo que prepare nuestra mente en nuestro corazón el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil que podamos ser esa semillita de mostaza que crece esa semillita que da sombra esa semilla que por ser muy pequeña crece tan grande que la palabra de dios haga ese efecto en nosotros es poquito lo que se siembra pero que sea grande ese arbusto esa fe esa esperanza y caridad en nuestra vida ahí donde estás quiero invitarte a que invoques la presencia del espíritu santo diciendo conmigo ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en cada uno de ustedes hermanitos hermanitos queridos hoy hoy es martes 27 del mes de octubre alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes alabo y bendigo a dios por este encuentro por esta oportunidad que nos regala de poder saborear su palabra bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha permitido el clarear del nuevo día para alabarlo y bendecirlo hoy la palabra de dios nos va a colocar dos ejemplos el primer ejemplo del reino de los cielos es una semilla de mostaza es una semilla de mostaza supongamos una semilla de arroz un grano de arroz partido por la mitad y una de esas dos partes es similar al tamaño de la semilla de mostaza muy pequeña que si usted no cuida la semilla de mostaza y la lleva en su mano puede caerse le tiene que cuidar una sola para que no se le pierda la mostaza es pequeña la mostaza es pequeña es una semilla pero jesús va a tomar el ejemplo hoy de la semilla de mostaza para mostrarnos a nosotros que esa semillita puede crecer grande que esa semillita por pequeña que sea por diminuta por chiquitica que sea hay que llevarla con cuidado y hay que sembrarla cuando nosotros la sembramos ella crece y crece más alta que cualquier hortaliza y crece tan alta que hasta sombra da y luego jesucristo va a colocar el reino de los cielos también comparado a la medida a la medida de levadura a un poquito de levadura que aunque se le eche poquito y la masa la harina va a fermentar la harina va a crecer y dice jesús la levadura tiene como efecto hacer crecer la masa y para que usted haga crecer grandes cantidades de masa no necesita de muchísima cantidad de levadura la levadura bien colocada la masa en poca cantidad la hace crecer con estos dos ejemplos el señor hoy nos va a enseñar cómo es el reino de los cielos el señor nos va a enseñar cuál es la semejanza del reino de los cielos y dice que jesucristo no va a decir bueno allá en el cielo allá en el cielo bueno están los ángeles los querubines los serafines no allá en el cielo vamos a hacer ángeles no 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 va a explicar de esa manera el reino de los cielos jesús no va a explicar el reino de los cielos desde aquí desde la tierra el reino de los cielos desde aquí desde el convivir cotidiano desde aquí de donde nosotros estamos es decir que el reino de los cielos lo vamos a ir ganando vamos llegando a él desde aquí el reino de los cielos se gana con el sudor de mi frente se gana con nuestro trabajo dedicación el reino de los cielos vamos a ver cómo el señor nos lo va a mostrar de manera que ustedes y yo podamos comprender que se trata de una realidad actual porque mucha gente puede decir pero es que de aquí a que yo llegue al reino de los cielos voy a portarme mal de aquí a que yo llegue el reino de los cielos voy a hacer lo que se me venga en gana de aquí a que yo llegue al reino de los cielos que me llega a morir pues voy a hacer con mi vida lo que quiera y eso dice no señor el reino de los cielos es desde aquí desde la tierra vamos a buscar pues el evangelio de hoy de san lucas capítulo 13 versículo 18 y siguiente donde el mismo jesús nos va a mostrar una figura nos va a comparar el reino de los cielos con la semilla de mostaza con la levadura que fermenta una masa vamos a buscar en la biblia por favor todos les pido san lucas capítulo 13 versículo 18 quiero hacer un paréntesis una invitación hoy 8 de la noche vamos a tener un encuentro en vivo busca en youtube padre marcos galvis en vivo y ahí vamos a tener un encuentro en vivo estamos hablando estos días acerca de la brujería de la hechicería de la magia y acerca del halloween que se va a celebrar para que usted aprenda con la biblia que son festividades paganas para que lo que usted no sabe todavía de esta festividad del demonio pueda aprenderlo con la biblia hoy 8 de la noche hora venezolana puede buscar usted padre marcos galvis en vivo y ahí vamos a estar compartiendo dios mediante y en segundo lugar le hago la invitación a las personas que tienen ropita que tienen zapatos que tienen juguetes y quieren enviar a los niños pobres en venezuela ahorita en diciembre dios mediante mediados de diciembre final de diciembre vamos a hacer una actividad con los niños de santa rosa para darle un regalito un juguetico ahí en la pantalla aparece un número de teléfono de mi hermana para que usted se comunique con ella mariana consuelo y puede decirle mire quiero enviar los juguetes en una caja como lo puedo hacer a través de la aplicación whatsapp 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 puede enviar este su mensaje o hacer su llamada para comunicarse con mi hermana de antemano gracias a las personas que ya enviaron sus este donativos que el señor les bendiga que el señor les multiplique vamos pues con san lucas capítulo 13 versículo 18 y siguiente oído al tambor para en la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar oigan en aquel tiempo jesús dijo a que se parece el reino de dios a que se parece el reino de dios miren jesucristo va a comparar el reino no de la tierra el reino de dios y el reino de dios significa que dios nuestro padre no es que tenga una casita feita nuestro padre dio el dueño del cielo de la tierra del mar y cuanto contiene no es que viva en un lugar feito no es que viva en cualquier otro lugar que un hombre puede decir bueno es que las cosas de dios son así no dios vive en un reino dios tiene un reino dice san pablo una mansión un edificio preparado no por manos de hombre sino por manos de ángel por manos de dios oye vamos a empezar a imaginar si ustedes y yo hemos visto a donde ha llegado la inteligencia humana a través de la construcción de una casa de un rascacielos de un edificio a través de las construcciones de las mansiones de aquellas cosas que han logrado el ser humano ahora usted se podrá imaginar cómo puede ser el reino de dios y miren y algo que me causa curiosidad de este evangelio cuando jesucristo dice el reino de dios van a ver ustedes que jesús no lo compara a ningún reino de la tierra estaban los reyes de su tiempo estaban personas que tenían grandes casas que tenían grandes propiedades estaba construido el templo de jerusalén estaba construida la casa del rey y jesús no dice mire el reino de los cielos es como que usted viera el reino aquí del rey herodes o del rey fulano sultano no jesús no hace una comparación humana jesús no hace una comparación con los hombres porque digo esto porque resulta que nosotros las personas creemos que lo más bonito y lo más hermoso y lo más lindo que podemos ver son los reinos de la tierra son las obras humanas son las obras construidas por los hombres nosotros creemos que lo más hermoso y lo más lindo que ustedes y yo podemos ver es lo que el hombre ha hecho y eso llega a decir el reino de dios a qué se parece oído al tambor con que podré compararlo todavía no lo presenta dice a ver voy a hacer una comparación del reino de dios voy a comparar voy a comparar a ver quiero hacer una pregunta para aclarar la idea cuando usted llega y agarra un teléfono pregunto con que compara el teléfono llega dice este teléfono nuevo tienen velocidad tiene rapidez lea usted le puede descargar la aplicación whatsapp once usted puede descargar las apps usted puede hacer esto es más este teléfono casi que habla solo uno le dice oye siri uno dice ok google y él entiende si lo comparo con la cocina me va a necesitar loco si comparo el celular con el carro me necesita loco pero si llego y lo comparo con otro teléfono más viejito que diga el teléfono viejito era blanco y negro era de teclas este es digital este estáptil el teléfono viejito pues no tenía para descargar la aplicación este sí mucho mejor tiene más capacidad más velocidad oye cuando ustedes y yo queremos comparar algo lo comparamos con algo similar pero cuando jesús quiere comparar el reino de los cielos jesús no lo va a comparar con un reino de la tierra jesús no lo va a comparar con algo material jesús no lo va a comparar con algo que ustedes y yo podemos ver comúnmente no miren escuchen oigan paren la oreja oído al tambor se parece a la semilla de mostaza se parece a la semilla de mostaza repito el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza cuando jesús hace la comparación del reino de los cielos lo compara a algo muy pequeño a algo muy mínimo a algo muy chiquitico oye estamos hablando de un reino y la noción que viene a nuestra mente el conocimiento que tenemos de un reino de un país de unas naciones que es grande es que tiene castillos de que tiene mansiones que tiene armas si en el tiempo de jesús se hablaba de reino hoy podemos hablar de un país hoy podemos hablar de una nación que tiene desarrollo que tiene tecnología y jesús lo compara a la semilla de mostaza jesús no dice el reino de los cielos se parece a un país a una ciudad que está desarrollada que está tecnificada se parece a un país una ciudad que tiene grandes construcciones no que está modernizada no eso lo compara a la semilla de mostaza así que si usted quiere tener una noción del reino de los cielos quítese quítese de la mente todos los prejuicios que pueda tener quítese de la mente toda la grandeza que pueda tener quítese de la mente todo aquello que el mundo le ofrece en el que vivimos que los hombres nos ofrecen en el que estamos oye el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza es decir a algo pequeño y lo va a explicar escuchen con atención que un hombre sembró en su huerta la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta en su campo en su conuco decimos en venezuela el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta tres cositas el hombre siembra en su huerta primero el hombre esa ese hombre es usted y soy yo ese hombre que debe cultivar el reino de los cielos somos nosotros por eso le decía el reino de los cielos se gana con el sudor de la frente ese reino de los cielos debemos nosotros cultivarlo sembrarlo y trabajarlo el reino de los cielos no nos lo vamos a robar tenemos que ganarnos lo tenemos que sembrarlo y tenemos que cultivarlo se parece a la semilla de mostaza que un hombre ese hombre somos tú y somos yo una mujer un joven un niño debe ganarse el reino de los cielos un hombre sembró sembró significa lo trabajo sembró significa fue al campo se ensució las manos se forzó sembró sembró significa hizo un trabajo hizo un esfuerzo por ir a hundir la semilla en la tierra para que creciera muchos de nosotros pensamos que por tener a un padre oa una madre que oran mucho que van a la misa mucho que dan limosna que ayudan y colaboran seguro tenemos el cielo no el reino de los cielos lo está sembrando su papá su mamá muchos de nosotros creemos que por tener a un familiar que está cerca de las cosas de dios entonces ya no ganamos el cielo no ese familiar que está trabajando en las cosas de dios se está ganando el cielo por su trabajo por eso dice un hombre una persona el reino de los cielos nos lo ganamos nosotros con el trabajo que hacemos y ese trabajo que hacemos ayuda a que muchas personas se ganen el reino de los cielos al reino de los cielos me parece un hombre que sembró hay que trabajar lo hay que esforzarlo usted tiene que orar eso se llama sembrar usted tiene que leer la biblia se llama sembrar usted tiene que hacer oración eso llama sembrar usted tiene que ir a misa se llama sembrar usted tiene que confesar se llama sembrar porque su mamá se confiese usted ya está salvo no señor usted tiene que comulgar se llama sembrar usted tiene que casarse por la iglesia eso se llama sembrar usted tiene que buscar a dios no dejarle la tarea papá y mamá usted ya está grande y después de buscar a dios usted tiene que bautizarse recibir la confirmación eso se llama sembrar sembrar significa cuando ustedes y yo vemos la tierra quitamos la maleza la limpiamos vemos la huerta y entonces antes de colocar la semilla arreglamos la tierra la vamos limpiando y después de sembrar la semilla debemos cuidarla protegerla y llega a decir jesús el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró en su huerta en su huerta no en la huerta de otro no en la huerta de otra persona en su huerta significa en su vida en su huerta significa en su familia en su huerta significa en su hogar en su huerta significa en su casa en su huerta significa dar testimonio ante la humanidad de que cristo está vivo entonces jesús nos enseña que el reino de los cielos es accesible a nosotros lo podemos alcanzar lo podemos lograr lo podemos conseguir todos el reino de la tierra para ser presidente no todos pueden ser presidente para ser un gobernador no todos pueden serlo debe cumplir con una característica pero para ser ciudadano del cielo para ser partícipe del reino de los cielos todo lo podemos hacer todo lo podemos alcanzar ustedes y yo podemos conseguirlo y jesús hoy nos enseña que podemos llegar allá creció después de sembrado y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en su rama cuando usted prepara el terreno cuando usted siembra la semilla esa semilla crece y esa semilla se hace en un arbusto grande y los pájaros vienen a colocar sus nidos qué significan los pájaros colocan sus nidos que esa semilla fue fecunda y pudo ayudar a otras personas pudo ayudar a aquellas personas que andan pensando en pajaritos preñados pensando en el aire pensando en otras cosas pensando en cosas que son de la tierra a asentar a colocar sus pies sobre la tierra a asentar cabeza cuando la gente vean que ustedes y yo estamos dando este testimonio y estamos buscando el reino de los cielos vamos a producir vamos a hacer vamos a hacer un tronco fuerte donde otras personas vengan a apoyarse que significa que cuando alguien necesite de dios nos va a buscar que cuando alguien necesite de la palabra de dios va a venir como un pajarito a las ramas es decir va a venir a decir no expliquen a la palabra de dios enseñarnos la palabra de dios explíquenos esto explíquenos aquello se acerca halloween mucha persona anda volando como pajaritos hoy a las 8 de la noche los invito para que ustedes y yo coloquemos los pies sobre la tierra con la palabra de dios y vamos a explicar con las sagradas escrituras que significa la magia la superstición la hechicería la brujería estas fiestas del demonio para que la gente coloque sus pies sobre la tierra que la palabra de dios hoy nos ayude a comprender que el reino de los cielos se gana con el sudor de la frente que el reino de los cielos se gana desde aquí desde la tierra y que debemos sembrar lo que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo